Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores Red Queen Games, conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx Acomodado, mesas y accesorios especializados para juegos de mesa y wargames Conoce sus productos en acomodado.com Hola que tal, soy el enfermo y el día de hoy vamos a hablar del Codex Tau de novena edición Por fin llegó aquí a México el Codex Tau de novena edición Estoy sumamente emocionado porque desde que empezó la novena edición Los Tau habían quedado muy mal parados con las dinámicas actuales del juego No estoy hablando del juego competitivo y del meta y de ese tipo de cosas Yo no soy un jugador que se enfoque en eso, ustedes lo saben Yo me refiero a partidas casuales, jugando con mis amigos en una tienda o lo que sea Era bastante frustrante Cuando jugaba contra ejércitos que tenían su Codex actualizado Generalmente me barrian de la mesa para el turno 2 cuando mucho Obviamente tenía muy escasas posibilidades de realizar algún objetivo en el juego De conseguir puntos de victoria y cosas así Entonces pues realmente una experiencia bastante desagradable Tanto que dejé de jugar con Tau Desde que anunciaron el Codex este nuevo Y conforme fueron soltando algo de información Se adelantaron cambios muy interesantes En algunas de las unidades y en el armamento por ejemplo Pero sin duda lo más interesante para mí Para muchos de los jugadores Tau Es que dejaron ver que habría un cambio general En la forma en que se juega este ejército Esto fue para mí lo más llamativo Olvídate de las estrategias y de las mecánicas que se utilizaban en Octava Que eran un tanto frustrantes, lentas y en algunos casos abusivas Ya aquí no te vas a encontrar con castillos de disparos Con saturación de drones Y con el temible fuego defensivo saturado por el bien supremo En este video voy a platicar un poco de mis puntos de vista como jugador Tau Cuáles son los principales cambios que encuentro en este Codex En relación al anterior Para que tengas esto en cuenta al momento de que vayas a retomar tu ejército Tau Que seguramente abandonaste tras la decepción de varias derrotas O si vas a jugar contra Tau Sepas contra lo que te vas a enfrentar Que ya no vas a encontrarte nada de esas cosas con las que los odiabas Si no habrán cosas mucho más nuevas para poderlos odiar O que puedas reconsiderar la oferta de ese embajador de la casta del agua Que estuvo tocándote la puerta y mejor adoptes el bien supremo antes de que las cosas se pongan feas Ahora eso sí, nada más una aclaración antes de comenzar No voy a hacer un análisis muy detallado de unidades, estrategias y cosas muy finas Y el Matt Hammer y cosas por el estilo Únicamente voy a hablar de forma general de los cambios más relevantes que yo me encontré como jugador Los drones tuvieron un cambio radical y considero que fue para bien En octava edición tenían esta infame habilidad que se llamaba protocolos de salvamento Que les permitían interceptar un ataque hacia cualquier unidad Tau Y todo el daño que se hiciera en ese ataque lo concentraban en una sola herida mortal Y se le llevaba el dron y moría Pero incluso si era un dron de escudo Posiblemente por su habilidad de no hay dolor de ignorar las heridas Podría salvarse y permanecer ahí Entonces esto era muy útil para que pudiéramos mantener en la mesa las unidades importantes Pero la realidad es que si llegaba a ser frustrante para los otros jugadores Sobre todo porque había listas en las que se podía usar de esto Me acuerdo de la famosa lista de los triptides Que eran 3 triptides y como 60 drones Eso ya era realmente absurdo En esta nueva edición Esta habilidad de los protocolos de salvamento Se conserva pero con una estratagema que tiene el mismo nombre Pero al ser una estratagema que implica Que solo se puede hacer una vez por turno Así que hay que considerar muy bien cuando la vamos a utilizar Sigue siendo más o menos igual Tú seleccionas un dron para que intercepte una tirada de salvación fallida Eso es interesante Solamente cuando la unidad ya lo falló Tú puedes decidir Se la voy a mandar al dron con mi estratagema Y entonces todo el daño se convierte en una sola herida Que la recibe el dron y se muere Ya no hay nada de que el dron permanece ahí Nada por el estilo Pero tampoco va a haber nubes de drones protegiendo a una unidad Y otra cosa que cambia con respecto a los drones Es la manera en que se integran con las unidades Antes cuando tú desplegabas en la mesa una unidad que incluía drones Unos Fire Warriors, unos Crisis o lo que fuera Los drones ya puestos en mesa formaban una unidad independiente Esto quiere decir que tú podías tomar un solo dron y moverlo por toda la mesa Separado de la unidad que lo trajo al principio Ahora los drones permanecen como parte de la unidad Le van a otorgar una serie de bonificaciones o beneficios Que son de los drones especiales Como los de ocultamiento Los drones de comando, de Shadows o cosas por el estilo O si no simplemente van a acumular cuerpos en la unidad Que los puedes utilizar para salvar los drones de escudo O simplemente para que hagan alguna cosa Marcar cosas por el estilo O si no relleno ¿No? Otra cosa que cambia por ejemplo Son los drones que van anclados a vehículos Las pirañas, los Devilfishes y cosas por el estilo Ya no se pueden separar a voluntad Antes tú en algún momento puedes decir Desconecto los drones y los drones se vuelven una unidad Solo se puede hacer eso ya con un estratagema Y también si el vehículo es destruido Los drones ya no desembarcan Ya se pierden junto con el modelo al que están anclados Cosa que cambia respecto a Octava Por el bien supremo Era otra de las habilidades que mis amigos odiaban mucho de los Tau Ya que en Octava Te permitía que cuando una unidad era seleccionada Para recibir una carga Tú podías hacer el fuego defensivo o el Overwatch Pero todas las unidades Tau a 6 pulgadas De quien iba a recibir la carga Podían apoyarlo en el fuego defensivo O sea que al final Todas las unidades que estaban alrededor del que estás cargando Podían dispararte y se dan casos Yo lo llegué a hacer Que podías limpiar completamente la unidad que te estaba cargando Ahora esto era muy odiado Pero en realidad era un truco de un solo uso Porque cuando alguien ya se había enfrentado a los Tau Había hecho una carga y había recibido el bien supremo Ya no lo volvía a hacer O buscaba algunas formas más hábiles Para realizar sus cargas Por ejemplo con unidades menores Que dicen te voy a cargar con esto Y si el jugador Tau no estaba muy atento O no sabías tú muy bien Pues le disparabas todo el fuego defensivo a ese Y entonces ya no podías usar la habilidad Y podrían cargarte con otras unidades Con las que en verdad querían pegarte Para mantener seguras unidades Realmente les digo era un truco que funcionaba solo una vez Ahora en novena no queda nada de esa habilidad El fuego defensivo, el Overwatch Funciona tal cual como en el resto de los ejércitos Es simplemente un estratagema Que se utiliza una vez por turno En la fase de carga del oponente Los marcadores telemétricos Esta era una habilidad interesante Pero que funcionaba a medias Y era algo engorrosa En octava las unidades que tenían equipado Un marcador, un marker light Podían dispararle a un enemigo Y si tenían éxito Le colocábamos una ficha de marcador Luego dependiendo de la cantidad de fichas Que le lograbas acumular a una unidad enemiga Tenías una serie de beneficios Que venían en una tablita El básico, el con un solo marcador Te permitía repetir las tiradas para impactar de uno Esto era útil, era bueno Pero ya después de eso Todos los efectos no servían Hasta llegar a la quinta ficha de marcador Que te permitía sumarle más uno A las tiradas para impactar Ese era bastante bueno Pero era complicadísimo En muchos casos Llegar a ponerle estas cinco fichas a una unidad Implicaba que tú trajeras en tu lista Varias unidades con marcadores Que en ese entonces no eran tan óptimas Como eran los Pathfinders O muchos drones marcadores O cosas por el estilo Realmente no era óptimo en la lista Y además tenías que concentrar todos los ataques En un solo enemigo Para poderlos marcar Entonces yo lo que hacía por ejemplo Era traer un par de unidades de marksmen Que servían nada más para eso Para poner objetivos Cada uno ponía uno Entonces yo buscaba mis objetivos prioritarios En un turno Los marcaba con una ficha Y para repetir unos En dado caso Que en verdad Quisiera yo tener las cinco fichas Había algunos estratagemas Que te permitían ponerle Un dado de tres adicionales Y luego otro Que ponía más fichas De forma automática Con un estratagema Pero esos Eran valiosos puntos de comando Que tenías que dedicar Únicamente para poner marcadores Así que realmente Era algo muy circunstancial En una jugada Sumamente particular Para hacer todo esto Y con un gran derroche de recursos Actualmente en novena El uso de los marcadores Cambió por completo Las unidades que traigan equipados Los marcadores Como en la edición anterior Pueden realizar esta acción Al inicio de su fase de movimiento La acción de desplegar O colocar marcadores telemétricos Si la completan O sea Tienen que quedarse Toda la fase de movimiento parados Entonces Al inicio de la fase de disparo Pueden seleccionar Cada uno de los modelos Que tenga marcadores Una unidad enemiga Tirar un dado Y en tres más Le colocas una ficha de marcador Eso Ya cambia un poco las cosas Y La forma en que se utilizan Es que cada vez Que una unidad tau Le dispare A una unidad enemiga Que tenga marcadores Va a tener un Más uno A la tirada de impactar Pero después de que Esa unidad Resuelve todos sus disparos Se quita una ficha de marcador O sea El que una unidad enemiga Traiga un marcador Es un más uno Al disparar Cuando alguien lo ataque Si trae muchos Pues vas a tener un más uno Durante varios disparos Esto realmente simplifica La habilidad Aparte es útil Algunos dirán Ay se extraña El repetir más uno Digo el repetir unos Realmente no tanto Porque hay muchas Estratagemas y habilidades Que te van a permitir Repetir unos Como hacen muchos otros Ejércitos con personajes Por ejemplo Pero el ir a más uno Impactar Ese si va a ser Bastante más útil Y también Otra cosa Que es importante Ponerle atención Es que como es una acción Que se hace en la fase Movimiento Si ese marcador Viene como parte De una unidad Por ejemplo Unos Fire Warriors Que aún no lo equipas Con un marcador Va a implicar Que tu unidad Se quede quieta Entonces Aquí es donde Ya se vuelve atractivo Traer unidades Especializadas Como los Pathfinders O los drones Marcadores Que estos Si pueden realizar La acción De MarkerLights Después de moverse Incluso si el drone Forma parte De otra unidad En su caso No aplica la regla De que no puede moverse Para realizar la acción Así que ya entonces Vamos a ir planeando mejor Cuáles unidades Incluimos en la lista Para utilizar La habilidad De marcadores telemétricos En el Codex Tau Por parte del Transfondo Hablan de que tiene Distintas filosofías De combate O filosofías tácticas Los comandantes Del ejército Las que se destacan O que se incluyen Como reglas En los dos Codex Tanto en octava Como en novena Son el Mont K Que es el golpe devastador Y caullón Que es el cazador paciente Estas representan Formas diferentes En que un comandante Se aproxima a la batalla Que se enfrenta Al oponente en el campo En octava Eran unas habilidades De un solo uso Y solo estaban disponibles Si traías una unidad Con el atributo De comandante Para poderlas utilizar Entonces Al activar caullón Con un comandante Por ejemplo Podías seleccionar A todas las unidades Que tú quisieras Alrededor del comandante A 6 pulgadas Para que repitieran Todas las tiradas Fallidas para impactar Pero las unidades Seleccionadas Para el caullón No podían moverse En ese turno La otra Mont K Permitía que El comandante A las unidades Que estuvieran A 6 pulgadas Podían avanzar Y disparar Sin ninguna penalización Al disparo Desde mi punto de vista Realmente la única Que era útil Era el caullón Pero El problema Es que esta Te obligaba a permanecer Estático Con una burbuja Alrededor del comandante Para poder aprovechar Las repeticiones Y de por sí El ejército Ya era bastante estático Esto te restaba Mucha movilidad Que en novena Sobre todo Era importante Para ir a buscar Controlar objetivos Y demás No se trataba O no se trata Actualmente De nada más Borrar al enemigo Bueno si lo puedes Hacer adelante Pero realmente Con lo que consigues Los puntos de victoria Es moviéndote por la mesa Controlando puntos Y demás Entonces Esta habilidad En novena Prácticamente no servía En cambio ahora Con el nuevo códex Siguen existiendo Montca y caullón Pero es algo Sumamente interesante Y completamente distinto Porque son Una habilidad Pasiva Que se aplica A todo el ejército Durante tres rondas De la batalla Que otorgan Bonificaciones Bastante interesantes Por un lado El Montca Que es muy agresiva Se aplica De las rondas Uno a la tres Y sus efectos Es que las unidades Que mueven O hacen un avance Se consideran Que permanecieron Estáticas Para efectos De la fase De disparo O sea Para penalizaciones Al momento De disparar Y cosas por el estilo Además Y esto está durísimo Es que En un rango Que va variando De acuerdo a los turnos Se incrementa En uno El factor de penetración El AP De todas tus armas Cuando ataques Al enemigo En estos rangos Que son Dieciocho pulgadas En el turno uno Doce pulgadas En el turno dos Y nueve pulgadas En el turno tres Así que mientras más Te vas acercando Es más duro Que le vas pegando Al oponente En los primeros turnos De la batalla Es muy fuerte Yo ya probé Esta habilidad En el juego Y es muy interesante Porque te permiten Te impulsan A jugar más agresivo Y a desplazarte Rápidamente Por toda la mesa Y este códex Trae con qué Para que puedas Aprovechar Las bonificaciones Que hace el caullón Digo el monca Y hacer todo el daño Posible En los primeros turnos Luego la otra El caullón Que va de las rondas Tres a las cinco Aquí Las unidades Que retrocedan Pueden disparar O sea Cuando estaban Trabadas en combate Y hacen el movimiento De retroceder Pueden disparar Pero con un penalizador De menos uno Y además El otro bono Que tiene Es que cuando Le disparas Al enemigo más cercano Dentro de un rango De doce pulgadas A la unidad Y dependiendo Del turno Vas a agregar Un impacto A un impacto Adicional A una tirada exitosa Dependiendo Les decía Si estás en el turno Tres Es un seis o más Agregas un impacto Adicional con cada tiro O en cuatro más Si es el En cinco más Perdón Si es el turno cuatro O en cuatro más Si es el turno cinco Esta habilidad Suena interesante Pero realmente Es menos atractiva Por lo menos Desde mi punto de vista Porque implica Que vas a pasar Dos turnos Sin recibir ninguna Bonificación Donde vas a tener Que aguantar El ataque del oponente Sobre todo Si te puede acercar Muy rápido Va a ser más Difícil resistirlo Pero Adicionalmente Tienes que Buscar acercarte Para que a partir Del turno tres Empieces a aprovechar Estas ventajas A mí no me Atrae demasiado Todavía no le encuentro Mucho Pero seguramente Algún uso tendrá Alguien creativo Le encontrará Cómo aprovecharlo Bien pues Estas dos habilidades Cambian Por completo La forma En que se juega Al ejército Y es algo Muy interesante De estas dos Que la filosofía Que tú vas a utilizar Se elige Hasta el inicio De la batalla Después de definir Quién va a llevar El primer turno Esto si es muy Interesante Porque tú puedes Adaptar la estrategia Ya que viste Cómo desplegó Tu oponente Qué unidades Trae Y quién va a tener La iniciativa En la batalla Entonces Si ves que puedes Aprovechar Para hacer un Monká fuerte Pues lo declaras Y si en verdad Por ejemplo Se ocultó mucho Y te darás cuenta Que el turno uno Y el turno dos A lo mejor Van a ser lentos Ahí es donde Podrías plantarte Y decir bueno Voy a elegir El caullón Y adaptarte De esta forma A cómo va a estar La mesa Les decía hace un momento Que desde que salieron Los primeros adelantos Del códex Llamó mucho la atención Por ejemplo Los cambios En los perfiles De algunas armas Que se presentaron Los más escandalosos Y destacaba por ejemplo El infame cañol de riel De los Hammerheads Y pues sí Con mucha razón Un ataque de fuerza 14 Menos 6 De factor de penetración Daño de un D3 más 6 Es bastante rudo Y además Ignora invulnerables Y los rifles de riel Por ejemplo De los Broads 6 No se quedan atrás Porque ahora Perfil mejorado Tienen fuerza 9 AP menos 4 Daño dado de 3 más 3 Y agregan una herida mortal En una tirada exitosa Para herir Eso dices tú Wow Pero el papá De los pollitos La que realmente Es la más dura Es el cañón de pulso De las Tornsrush Esta es fuerza 16 AP menos 4 Y daño 12 plano Esto puede desintegrar Lo que sea Que le pongas enfrente Sí son muy espectaculares Suenan maravillosas Pero son muy contadas Las unidades que lo utilizan Y a mí realmente Lo que me resultó Mucho más interesante Es que se ajustaron La mayoría de los perfiles De armas del ejército En algunos Un puntito o dos Pero sobre todo Algo que me gustó mucho Es que si diferencian Las que llevan Las crisis Por ejemplo De las Ghost Kill O de las Pirañas Hablando de las armas de fusión O los Burst Cannon Que ahora cada uno Tiene un perfil diferente De acuerdo a las características Del modelo Que las trae Es más pesado El que puede llevar Una Piraña O el Ghost Kill Que el que lleva Una crisis Entonces eso le da Un aspecto interesante Y que pues refleja De alguna forma Lo que estás utilizando En la mesa Algo que cambió mucho Muy atractivo Y que sin duda Las más beneficiadas En este nuevo códex Son las armaduras de combate Los Battlesuits Ahora tienen un desempeño Mucho mayor Y un mayor aguante también Para permanecer en la mesa A muchas les aumentaron El número de heridas Por ejemplo A las crisis A las Brods A los comandantes Y demás Lo cual es bueno Porque antes Un oponente Con una armadura No sé Un Melt Un Lascan O algo así Podían eliminártela Con una buena tirada E incluso el oponente Se daba el gusto De decir Bueno yo tengo Dos disparos de las Canon Uno y uno Y como repito Y cosas por el estilo Te vuelo a dos unidades Grandes Dos Brodsides O te vuelo a tu comandante O cosas por el estilo Entonces con estos perfiles Que les pusieron Siete heridas a unos O ocho heridas a otros Ya aguantan Por lo menos Más de un disparo Y entonces el oponente O tendrá que concentrar Todo su fuego El de una unidad En esas unidades Para quitarlas O por lo menos Vas a llegar al turno dos Pudiendo hacer algo Pero aparte de eso Hay una nueva regla Que aplica A todos los battlesuits Pueden disparar Aún cuando se encuentren En rango de amenaza O sea Cuando estén trabadas En combate Esto es buenísimo Ya que les da Verdaderamente Una oportunidad De destruir A los oponentes Aún cuando las tengan Trabadas Obviamente eso sí Siempre y cuando Logres resistir una carga Si te carga una unidad Que pega muy duro Te va a barrer A tus crisis O a lo que sea Pero si logras sobrevivir Puedes desatar Mucho daño después Para dárselos De la mano de esto Si bien el códex No les da ninguna habilidad Cuerpo a cuerpo Lo que muchos pedían Pero a mí no me molesta No creo que esté mal Porque a final de cuentas El estilo de juego Del Tau No es combate Cuerpo a cuerpo Pero entonces Aparte de esta regla Que les permite disparar Algunas unidades Recibieron atributos nuevos La Riptide La Ghost Kill Y la Broadside Incluyen en su hoja de datos Un arma de combate Cuerpo a cuerpo Que representa los puños En el caso de la Riptide Y la Ghost Kill O el Broadside Que es manquito Más bien el bulto Que es una armadura Muy pesada Entonces No son armas devastadoras No son como una espada Muy poderosa Pero si hacen una diferencia Entre recibir Una cachetada De un Fire Warrior A un manotazo De una armadura De varios metros de altura Pues bueno Aquí ya se refleja A mi se me hacía absurdo En octava Es decir Te logré pegar Siguen pegando igual de difícil En 5 más Y lo que sea Pero decías Logré acomodarte un golpe Con un Riptide Y te hace el mismo daño Que un Fire Warrior Afortunado Se me hacía un poco absurdo Entonces Ahora tienen Esas posibilidades Las armaduras más grandes Más resistentes De hacer un poco de daño Cuando las carguen Adicionalmente De sus disparos Y si aún así Tú eres alguien Que tiene mucha sed de sangre Y ganas de repartir golpes Con tus Tau El Comandante Farsight Tiene nuevos perfiles De combate con su espada Que están bastante respetables Y la ya reconocida reliquia De los Onager Gauntlets Que tenías En octava Sigue estando aquí Y ahora no está limitada A un solo ataque Así que al momento De equipar En un Comandante Hacen bastante daño En cuerpo a cuerpo Pues tienes por lo menos Un par de opciones Que son bastante divertidas Y así pues En conclusión Estoy muy contento Con el nuevo códex Tengo que admitir La verdad Que está muy duro Y que seguramente Va a tener una revisión En el corto plazo Y le van a subir Los puntos a algo Van a restringir Algunas habilidades Y demás Para darle más balance Al juego Sí Hay que aceptarlo Está bastante Está muy duro En este momento Por lo menos Lo que lo he probado Está pesado Sin embargo Aún cuando se hagan Esos ajustes Yo creo que nos vamos A quedar con un códex Con mucha variedad Y eso es lo que Más me gustó Tenemos muchas opciones Para armar listas Varias unidades O la mayoría De las unidades Sirven para algo Son óptimas Y entonces Puedes diseñar ejércitos Con distintos propósitos Para hacer una lista Competente Que pueda hacer puntos Y demás Pero sobre todo Para divertirte Para mí Ese es un gran paso En lo personal Les decía yo A mí resultaba Muy aburrido Jugar castillos De disparo En octava edición Mis amigos Todo decía Ay si es que Los Tautos Juegan a pelotados A disparar Pues sí Porque era realmente De las pocas maneras En que podía hacer Una lista funcional Sobre todo ahorita En novena Era nada más Concentrarte Tratar de matar Al otro a tiros Pero era aburrido Era tedioso Entonces Ahorita con este ejército Que tiene mucha movilidad Que tiene una capacidad Ofensiva durísima Y ciertas posibilidades Para resistir en la mesa Pues para mí Es un gran cambio Es muy divertido Que eso es lo que yo quería Para mi ejército Así que definitivamente Es muy buen momento Para entrarle al bien supremo Si estás queriendo iniciar En Warhammer 40.000 con Tau Estás en el mejor de los momentos O si ya tenías tú Tu ejército Pero estaba abandonado En una caja Después de que tuviste Unas partidas muy frustrantes Pues ya es momento De desempolvarlo Y llevarlo a repartir Las bondades del Tauvá A punta de rifles de pulso Muchas gracias Como siempre Por ver este video Si tienes alguna duda Específica Sobre el Imperio Tau Déjamela en los comentarios O únete a mi servidor De Discord El enlace está abajo En la descripción Y ahí podemos Seguir la conversación Recuerden Aceptar el bien supremo Y comprar más Y más monos ¡Gracias!